el problema es que la barra la gastamos ¿qué fue eso? el poder que ha sacado de nuevo se impulsa con la electricidad que saca se impulsa antes solamente hacíamos un salto y ahora sale volando vale underground es mucho que digerir 17 años estresado y eres un superhéroe tienes que desconectar un poco ¿aún haces música? no mucho desde que empecé esto equilibrio vida trabajo eso es importante toma un pequeño proyecto que empezamos tu padre y yo nuestra maqueta hasta teníamos letras y todo ¿por qué no sabía nada de esto? no lo acabamos grabamos un montón de sonidos de la calle la ciudad era nuestro tema pero la guardaba tu padre y desde que nos dejamos de hablar tú puedes acabar el proyecto así desconectarás del trabajo sí vale ¿qué hay que hacer? cárgate eso te guiaré vale pues vamos allá he colocado hologramas para que te guíen analiza la fuente hologramas ¿eh? vale no pienses en fin céntrate en los sonidos despejate ¿de qué se colgó? ese coso de ahí te ayudarán a saber qué sonido necesitas digo yo no sé mantén para activar el modo sampleo ¿qué? mientras pulsa para resucitar ahora trata de encontrar el sonido original y pilla una muestra aquí ¿este sí que es? eso es vale muy bien muy bien genial misiones tío genial DC ¿ya? tenemos como 50 misiones para hacer y ese nos pone más o sea alguien lo llamó ¿eh? al final Michael ese tío va a ser malo ¿eh? y es nuestro tío pero me da igual le partimos el culo ya sé qué hacer con fin tengo que verla está planeando algo sí, sí exactamente y nos está utilizando para seguro para desbloquear eso porque dice que el padre estaba haciendo algo y que lo continuemos nosotros ¿por qué te interesa? ¿por qué llevas una diana en la espalda del tamaño de Jersey? no tienes que protegerme alguien debería se ve muy bien bueno o sea ya lo vemos bien es que nunca acabasteis esta cinta porque las cosas se torcieron entre mi padre y tú ¿qué fue lo que pasó entre vosotros? era complicado éramos parecidos y diferentes acaba la cinta pilla las muestras y luego te enterarás de todo prometido por cierto Michael el viernes del libro tío si quieres jugamos Fortnite hacemos otra vez unas partitas ahí con seguidores para los que quieran jugar Fortnite y jugamos jugamos un racín después de Spiderman sobre las 7 igual que el otro día si puedo sí vale tú me avisas yo sale con Spiderman igual o sea de 4 o tal porque no sé si pueda vale si puedes estaré por aquí disponible el viernes un ratito porque juguemos Fortnite si quieres vale ahora estamos con mais vale voy a llamar a Finn en cuanto me prepare ok una nueva manera de subir escaleras lo habéis visto ¿no? listo ese traje es de locos tío hostia y es que vine para acá que porque no para estar lejos de la gente y están todos todos aquí wow tío ese traje está muy chetado no más mentiras lo prometo como estés jugando conmigo vale nos vemos allí venga vamos vale hemos llegado voy a guardar un momento la parcerita listo vamos a acabar aquí cuando pueda ya sabes que son dos segunditos ¿tú? ¿a mí? sí sí eso es de la película donde se murió Spiderman ¡ah! ¡que muere! es el único modo de acabar con él debes mirar para otro lado pues nada aquí seguimos no puedo hice una promesa no no muere ah bueno bueno ya decía yo ¿por qué en este lugar? a ver ¿qué está haciendo aquí? mi padre nos trajo a un concierto siete coros de siete países ¿recuerdas? gana me encantaba gana no estaba te confundes con guinea que va yo seguro que era gana guinea belice polonia cuba Corea del Sur Tailandia Venezuela tienes razón siempre la tengo a veces pero que traje más espectacular tío ¿qué? ¡hostia! ¡el rhino! ¡wow! ¡roll! ¿pero qué hace este loco otra vez aquí tío? yo también tengo un traje nuevo ostras es que no le hizo nada error 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 a ver déjame hacer algo me decepcionas me decepcionas chaval F me decepciona dice el tonto este vaya pardela sabía que daría problemas pero tú esperaba que estuviéramos de acuerdo ¿dónde estamos? detrás del telón esta es nuestra instalación más segura aquí se cuece todo eres un capullo ¿lo sabías? cuando su hermano y yo desarrollábamos el New Form tú solo pusiste tu nombre en la patente mi hermano me dijo que lo único que sabes hacer es vender las ideas de los demás al menos yo sigo con vida encanto pero basta ya ¿verdad? lo primero que haremos va a ser eres muy inteligente amigo muy inteligente es malo pero mejor es más jugoso cuando le partamos en las nalgas es más jugoso todavía voy a quitarte esa máscara y darle en la careta de niño feo voy a averiguar cómo funcionas porque yo aquí huelo a bioingeniería de última generación ¿y sabes a qué me huele chaval? huele a dinero bien voy al gimnasio toca pierna es sagrada haz que nos diga dónde está mi New Form sin él no puedo abrir la plaza y úsalo acción dejémoslo dejémoslo que disfruten si igual van a morir a la verga chaval a tomar por saco de aquí panolis a tomar por saco yo les dije que disfruten si van a morir bueno a ver si esto me va a dejar grabar teo que necesito grabar que duro busquemos una salida venga vamos pero por favor déjame grabar primero roxon se quedó a reino en vez de entregarlo a la policía sobre roxon me sorprende lo más mínimo ¿estás bien? lo estaré cuando salgamos apagaré las cámaras de seguridad ¿puedes mirar en ese ordenador? venga vamos a mirar nada yo no veo nada yo no veo lo mismo antes tenemos que salir del ala de seguridad bajaré ahí y veré a qué nos enfrentamos el pelo solo es una línea ¿el pelo de quién? ¿de la chica? nosotros seguimos por aquí de todos casi ah pero está muy bien hecho está muy bien podremos salir por esa puerta pero deberé piratear algunos terminales para anular la alarma yo me encargo de los de seguridad se han desconectado las cámaras del ala vale distraigo derrotado a los enemigos que se interponen en el camino de fin seguro que ese otro hacía cantar hasta espíritu vale ¿qué pasa con estos apagones? sin riesgo no me creo que hayamos atrapado a Tinkerer y a Spiderman este es nuevo eso es nuevo y este para arriba que te vas y este también va a ser el siguiente eso es tío eso es y ahora el que sigue es este muy bien ataques sigilosos ok ahora sigue este todos pegados a la pared muy bien bueno vamos a pelear ya wow 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 casi 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 vale lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos vale perfecto muy bien muy bien ey 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 ¿a dónde vais? ey como que mi internet es una y cuando actualizo o descargo algo se pausa el twist ah bro suele pasar suele pasar eh no solamente a ti suele pasar ya voy ¿dónde allí? aquí hay algo parece otra nota de voz de Krieger Rick Mason me caía bien de verdad pero los blandengues no sobreviven en este negocio quizá deberíamos poner una placa en su honor o poner su nombre en un banco eso le gustaría Simon Krieger la compasión personificada el tío demorado activando anulación aquí hay una nota de voz señor la policía pregunta por Rino ¿qué les decimos? nuestro hombre en la base está preparando un programa de trabajo si de Michael lamentablemente si ya que me caía bien a ti te caía bien yo siempre he desconfiado de él y más cuando recibió la llamada cuando estamos en la grúa Rino que viene Rino un poco no mucho ¿lo ves? míralo ahí está ¿juntos? es decir tú los atrapaste pero no hombre morado así que no hay duda de que ahí hay algo que lástima tío yo le quería partir la cara pero no 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 suena paternal deja ir a Spiderman te trae el new form y a los underground lo que quieras si está buscándose una paliza el cucho el tío he visto cosas he visto cosas el new form que afirma a la gente lo que le hiciste a Rick Mason si se supiera ya pero no lo harás en fin eres un ladrón buscado y con los trabajos que hemos hecho juntos seguro que serías mi compañero de Zelda y todos sabemos que tú eres demasiado egoísta para eso así que vamos a ver a la señorita Mason y a Spiderman ah pero es una fiesta a la que solo se puede ir con invitación si adiós ya bueno están buscando una paliza muy temprana que si tío que si que trabajaba con Roxxon pero no esperaba que me vendiera hello es nuestra salida dame un momento para abrirla parece que se nos han adelantado era fácil solo hay una salida solo hay una salida yo me encargo de los guardias tú abre esa puerta una cosa alguna vez pensaste en llamarme decirme que eras Spiderman si, si, si por supuesto que crees tú y tú a nosotros nos ibas a llamar la verdad es que era como mi padre creí que echaría de menos a su hermano pero estabas tú a pelear o a escapar no sé qué que sea ostras uno que puede ver ya empezamos me pregunto cuantos recursos dedicarán estos a combatirnos me pregunto en este caso mi padre mi padre me pregunto los me pregunto